William Petty, en el país se ha sabido del interés que tiene usted de salvar, de iniciar este proceso de salvataje a Aéreo Sur. En este momento, ¿qué hay? ¿Hay más avances? ¿Hay más frenos? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo está la situación? ¿Qué es la situación? ¿Cómo está la situación ahora? Estamos esperando la respuesta del gobierno. Hemos presentado nuestro plan, nuestro plan salvaje, nuestro plan operacional. Estamos esperando la respuesta oficial. ¿Cuánto puede tardar esta respuesta? ¿Qué les han dicho? How long can this take? What do they tell you? We're going to make a decision on Monday by 10 o'clock. We have been here three weeks. The time for Aéreo Sur to take off is becoming very short. My associate and I made a decision that Monday at 10 o'clock we will make an announcement. El anuncio y yo hemos decidido que el lunes hasta las 10 de la mañana vamos a hacer un anuncio. So we're waiting for the weekend. O sea que vamos a esperar durante el fin de semana. ¿Se puede saber quién es su socio? Can we know who your partner is? He's all over the news. Está por todas las noticias. Está por todas las noticias, su socio. ¿No puede dar un nombre? Can you get his name? Albert Dalva. Alberto Dalva. From Uruguay. De Uruguay. ¿A qué se dedica él? What does he do? He's into gambling. He owns casinos around the world. Él está en el juego. Él es dueño de casinos alrededor del mundo. ¿Qué información tiene? Usted dice que hasta las 10 de la mañana del lunes va a dar una respuesta, va a dar una información. ¿Pero qué saben ustedes? ¿Que esto está más para que avance el proceso o que se frene y que no vaya a nada? No sabemos la verdad qué es lo que va a suceder. Estamos esperando por una notificación oficial. El problema es que estamos corriendo contra el tiempo. Y no nos van a presionar hasta el último minuto para que podamos volar. Y tenemos otras opciones. ¿Qué es lo que ustedes exactamente le han ofrecido al gobierno para el plan de esta patata? Se ha puesto en los periódicos, es el conocimiento público. Háganle cuenta que las personas que nos están viendo tal vez no hayan leído el periódico. ¿Podemos decir algo? Primero que nada hemos hecho un acuerdo con Aero Sur. Es una negociación privada. Se ha convertido en pública. Hemos hecho un plan de operaciones y un plan de salvataje. Franklin hizo un plan operacional. Aero Sur S.A. ha hecho un plan de salvataje. Ustedes han dado un monto, pero el gobierno ha dicho que este monto no es suficiente. Somos inversionistas, no estamos aquí para salvar las cosas, estamos para meter dinero en un negocio que salga adelante. Después de todo lo que han visto, salvar Aero Sur es misión imposible o esto se puede. Si tenemos el apoyo de todos los acreedores, no es una misión imposible. Por ejemplo, General Motors. Billiones de dólares en deuda. El gobierno se convirtió en su socio. Unos cuantos años después, Pagaron, devolvieron el dinero al gobierno. Más intereses. Y ahora General Motors es una gran corporación nuevamente. Todas las cosas son negociables. En el plan de ustedes, ¿en qué momento está a pagar a los trabajadores? ¿En qué momento está a pagar a los acreedores? ¿Y en qué momento está a pagar las deudas de impuestos y al gobierno? ¿Cuándo vamos a pagar a los trabajadores? ¿Cuándo vamos a pagar al gobierno? All right, let's separate two costs. Separemos dos cosas. Myself, William Petty. Yo, como William Petty. And my associate. Y mi socio. Has agreed to put up so much money. Hemos decidido poner cierta cantidad de dinero. That includes one salary for the workers. Eso incluye un salario para los trabajadores. With that plan, it also provides funding. Con el plan, también se provee financiar. From the operations. De las operaciones mismas de la aerolínea. To the Aero Sioux people. Para la gente de Aero Sioux. To pay their people. Para que se pague a los empleados. But when we take over. Un segundo, que nos quede claro. Este, ¿es para que paguen toda la deuda pasada de los empleados? Para que se pague toda la deuda pasada. Ahora sí. It's to pay all the entire debt from the past to the employees. ¿Cuánto es el capital? No, 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 wait a minute. No. Explain that. No. Our plan is to bring the employees for one salary. En nuestro plan, la inversión inicial es para pagar un salario a los empleados. Un mes. En mes. Un mes. No. From the day they become our associates, our partners, they will go forward. We will pay them from now until ever. Nosotros vamos a iniciar pagándoles por adelantado un salario de que trabajan con la empresa. No van a cancelar nada de deudas pasadas. You're not going to pay any back to debts. Our agreement is that we, out of operation, Nuestro acuerdo es que nosotros, de las operaciones, will provide Aerosur S.A., Vamos a proveer a Aerosur S.A., which is the board of directors and the shareholders, que son los accionistas con los directores, to pay into an escrow account Vamos a depositar en una cuenta especial to pay those debts. Para que ellos de ahí puedan pagar esas deudas. We did not create those debts. Nosotros no hemos creado esas deudas. It is their responsibility. Es su responsabilidad. Es como que les hagan un préstamo, digamos, a los socios de Aerosur S.A. It's like making a loan to the shareholders. No. She's asking. No. No. It's not a loan. No. We're making... No es un préstamo. Here's Franklin. Here's Aerosur. Aquí está Franklin. Aquí está Aerosur. We form an R.C. Se forma un riesgo compartido. We have 62.5%. Franklin tiene el 62.5%. Aerosur has 37.5%. Aerosur tiene 37.5%. Out of that part, de la parte de ese 32.7%, they have to pay their past debt. Ellos tienen que pagar todas sus deudas. We will bring the workers with us. Nosotros vamos a traer a los trabajadores con nosotros. If this contract would have been agreed upon one month ago, si este contrato se hubiera arreglado un mes atrás, the workers would have already been paid, and this is the second month. ¿Cuántos? Ya habían recibido un salario los trabajadores, y estarían por recibir su segundo salario. ¿Cuánto es lo que realmente se necesita para salvar a los dos? Aerosur. It's really needed to save us. Well, from what I read in the newspapers, and I haven't seen it in writing, their debt's bigger than American Airlines. But I don't know what the debt is. Pero no sé exactamente lo que la deuda es. I hear one day one debt, I hear another day another debt, I hear one day another debt. Un día escucho de una deuda, al otro día otra. We have requested that. Hemos solicitado eso. And it has not been given to us. Y hasta este momento no nos ha sido entregado. Permítame un segundo. Al ir usted a encabezar este plan de salvataje, ¿no ha visto las cuentas de Aerosur? ¿No sabe cuánto dinero se necesita para volver a poner a operar esta empresa? No. No se ha visto el tema de todas las deudas. ¿Y cómo sabe que esta empresa va a funcionar? Porque nosotros la vamos a hacer funcionar. No estamos preocupados del pasado. Estamos invirtiendo hacia el futuro. Si tenemos cinco aviones volando, sabemos las utilidades que podemos generar. Si tenemos diez aviones volando, sabemos lo que vamos a generar. ¿Lo que se quiere es que impuestos o el gobierno haga un borrón y cuenta nueva con las deudas, como un perdonazo? No. No es mi problema. Es el problema de Aerosur S.A. ¿Usted ve que el gobierno está interesado en que Aerosur vuelva a operar? ¿Usted cree que el gobierno está interesado en que Aerosur vuelva a operar? ¿Usted cree que el gobierno está interesado en que Aerosur vuelva a operar? Hay que preguntarle eso al gobierno. ¿Usted no se lo imagina? ¿No cree nada? No. No es mi problema. Yo estoy aquí para invertir para que una aerolínea salga adelante. Hasta ahora, mis reuniones con el gobierno en La Paz fueron positivas. Lo que leo después en los periódicos, que yo no entiendo español, no le presto atención. ¿Cuáles son las ventajas para los usuarios de que Aerosur vuelva a operar en el país? ¿Cuáles son las ventajas ¿Cuáles son las ventajas para los usuarios de que Aerosur vuelva a operar en el país? Los trabajadores vuelven a tener su paga. Los acreedores van a recuperar su dinero. Si no, miren lo que ha sucedido con Aerosur Boliviano. 99 años después, los trabajadores todavía tienen deuda. Los trabajadores todavía están con deudas. Las AFPs nunca se han pagado. Tienes una aerolínea muerta. Tienes una aerolínea muerta. Tienes un avión que está volando carga. Es una empresa muerta. ¿Usted se ha enterado de que la aerolínea BOA ha subido sus tarifas y que, por ejemplo, ya no tiene la tarifa para menores? ¿BoA suped up their affairs and they don't have any more minors affairs anymore? I don't know. The only time I know about BOA is I flew them the other day. Lo único que yo sé de BOA es que el volé porque recién en el con ellos. We had great attention on BOA. Tuvimos buena atención a bordo. BOA had great pilots. BOA tiene buenos pilotos. We're not here to we're here to invest. We're here not only not to be competitive but to fly. No estamos aquí solo para ser competitivos sino para volar. You have to understand Bolivia. Tienes que entender Bolivia. At one time had the number two airline in the world. En cierto momento tenía la segunda aerolínea del mundo. The second oldest airline in the world. La segunda más antigua del mundo. And now it's dead. Y ahora esa línea está muerta. Nosotros esperamos que Arosur vuele no solo por la bandera boliviana por la gente de Bolivia por los trabajadores de Bolivia creemos que con buena administración transparencia honestidad esta aerolínea puede volar otra vez. Vamos a ver qué es lo que está diciendo el Soberano en nuestra página del Facebook. Por favor, la ponemos en este momento. A la pregunta que hicimos ¿le gustaría a usted que el señor William Petty encabece el programa de salvataje de Arosur? Sí, no, ¿por qué? Entre las respuestas que tenemos claro que sí es un señor respetable. Otra persona Luis y Job dice no dice bueno sería mejor que el de antes dice Cristian Rojas dice se lo ve un poco falso nena Damaris López dice demos una oportunidad ya que parece una persona con grandes perspectivas eso dice mucho de su persona además quien sale beneficiado es nuestro país y el mismo Aéreo Sur que ya se dará soluciones a sus problemas económicos. Carlos Alberto Rojas dice desde Villamontes le escribo creo que no importa el rostro o personaje en cuestión puede que venga quien quiera pero con ganas de invertir en nuestro país y dar un mejor servicio como se ha dado Aéreo Sur. Andreita Suárez dice sí porque es la única persona que hasta el momento ha pensado en los trabajadores y ellos se pueden quedar sin empleo. Bien Don William Petty muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche y no mentiras Gracias Juan Carlos Quiroga muchas gracias Gracias a ti Nos vamos a una pequeña pausa y no mentiras retornamos con mucho gusto Gracias Gracias